Se efectuaron patrullajes terrestres abarcando un área de 15 kilómetros con aproximadamente 40 rescatistas. A su vez se efectuaron sobrevuelos con dron y patrullajes marítimos en un área más extensa y sectorizada. Para el día de mañana se tiene contemplado reanudar las labores de rebusca en el área de la emergencia. Así se cerraba la quinta jornada de búsqueda de Henry Peralta González de 35 años, quien el 18 de septiembre pasada a las 19 horas cayó a la playa Cantalao luego de intentar tomarse una fotografía y perder el equilibrio. Equipos aéreos, terrestres y buzos completan esta búsqueda por cielo, mar y tierra, que no ha tenido éxito. En este sexto día, debido a la condición del oleaje, los buzos de la Brigada Operativa de Emergencias y Rescate Boer no pudieron realizar la búsqueda y así lo señalaba Alberto Barrios, quien es miembro de esta agrupación de rescatistas. Acá las condiciones no se dieron para bucear, tiene fuerza la mano, está media brava, entonces vamos a llenar las botellas, para mañana meterlos con botellas, con autónomos, lo vamos a empezar a bucear un poquito más adentro, donde los buzos nos llegan los mariscadores. Entonces vamos a tratar de llenar de equipos para mañana, porque un día realmente no creo que pusimos, más encima viene viento, malas condiciones. Una jornada donde alistan los equipos autónomos en la Gobernación Marítima de San Antonio, para este jueves retomar la búsqueda en otro punto del Quisco, donde la familia piensa que se puede encontrar el cuerpo de este hombre de 35 años. No los vamos a dejar abandonados, vamos a seguir en la misma, así que con más fuerza nomás mañana, así que un día como que nos vamos a tomar un relax nosotros también, porque hemos estado todos los días aquí en Punto de Trasca, así que el día yo pienso que vamos a descansar un poquito también, que nos sirve para mañana estar bien allá, porque ya estuvimos toda la mañana parados ahí, con nebulina, con frío, y realmente después nos pudimos puchar, tuvimos que ir a caminar por ahí a la playa de los abogados en el Quisco, donde nosotros creemos que puede estar. Un trabajo que ha sido muy duro y donde esperan continuar para entregarle la tranquilidad a la familia de Henry. Fue el propio Buso quien quiso agradecer el cariño de la comunidad, que al ver su esfuerzo lo han valorado, con una taza de té, café y hasta un completo, para darles nuevas energías y continuar con la búsqueda. Los fusiones completos, pensando que eran familiares, entonces nosotros dijimos que no, que no se molestaran, y yo les traigo algo para que coman, les tengo unos cafecitos, y yo pensé que eran menos, pero allá vienen más, pero tengo un local ahí en la esquinita, en la avenida Punta de Traca. Así que después nos compré, unas bebidas, unos tecitos, y agradecerle a esa gente que realmente anónimamente nos ayuda a nosotros también. Si las condiciones del mar lo permiten, esperan poder continuar la búsqueda este jueves, para seguir internados en el mar, mientras continúan recorriendo el borde costero, familiares, amigos y personal de la Armada, para dar con el paradero de este hombre, que hace solo un mes había encontrado trabajo, y en los próximos días iba a traer a su familia, hasta la comuna del Quisco.